Sergio Goicochea se puso el chip sexual Sergio Goicochea se puso el chip sexual. El ex arquero de la selección nacional reveló que ya va por el segundo dispositivo. Ayuda al colesterol, a la diabetes, controla esas cosas y sobre todo el apetito sexual, afirmó. En 2014 Carmen Barbieri se animó a contar que se había puesto un chip sexual para mejorar su líbido. . Te da ganas de tener ganas, había confesado la mamá de Cedeval sobre los beneficios de este tratamiento. . Lo mismo le está pasando en este 2019 a Sergio Goicochea, quien reveló que va por el segundo dispositivo. . Me puse el chip sexual, el segundo. Mejora la calidad muscular, el ánimo y también la libido sexual. Después de cierta edad se pierde tetosterona. . Cualquier persona que pasa los 50 años, sabemos que se empiezan a perder hormonas, la testosterona se empieza a dejar de generar. . Ayuda a la consistencia muscular, levanta el ánimo, ayuda al colesterol, a la diabetes, controla esas cosas y sobre todo el apetito sexual, contó Goico en el programa radial de Daniel Ambrosino en Radio El Mundo. . El chip sexual ayuda a la consistencia muscular, levanta el ánimo, ayuda al colesterol, a la diabetes, controla esas cosas y sobre todo el apetito sexual. . . El ex arquero de la selección nacional explicó cómo es el famoso chip sexual. . . Son como unos granitos de arroz, que te inyectan de forma subcutánea a la piel, no duele nada, y va soltando cada seis meses la cantidad de testosterona que tu cuerpo necesita. . . Venía haciendo otros tratamientos, pero ahora ya voy por el segundo chip. . . . Al ser consultado sobre si da resultado y Sergio respondió que para saber eso le tiene que preguntar a su esposa, Ana Laura Merlo. . . . Sergio Goicochea se puso un chip sexual y cuenta las ventajas. . . . El ex arquero de la selección argentina enumeró las bondades del dispositivo. . . Tal como hizo Carmen Barbieri en 2014, Sergio Goicochea se animó a contar su experiencia con el chip sexual. . . . Así, el ex arquero de la selección argentina confesó tener puesto un segundo dispositivo que eleva el deseo sexual. . 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 Mejora la calidad muscular, el ánimo y también la líbido. Después de cierta edad se pierde tetosterona, reveló. El chip sexual es el último grito de la moda en materia de salud y belleza en Europa y los Estados Unidos. . Aunque aún no es muy conocido en la Argentina, Carmen Barbieri, Katerine Fulop y Goico ya lo poseen. . 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 A su vez, Goico fue consultado sobre si dar resultado. . 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 Antes para mí el sexo era el último trabajo del día, reconoció, y reveló que el chi fue algo así como darse un gusto. Es la primera vez que hago algo por mí y para mí, dijo. ¿Qué pasa si el chi fue algo? Y concluyó, es un pinchazo y entra una cosa chiquita que va alargando estrógenos para tener ganas. Te deja la piel divina, te da buen humor, y estoy totalmente lubricada. ¿Qué pasa si el chi fue algo? Por su parte, Kathy Fulop también contó su experiencia, a mediados del año pasado. Me acabo de poner el chip sexual, como tenía Carmen, Barbieri. ¿Qué pasa si el chi fue algo? Todavía tengo moretones en la nalga. Antes me daban unos geles como en Sex and the City, contó. ¿Qué pasa si el chi fue algo? Te sentís más joven en todo sentido, te brilla el pelo. El ova también se lo va a poner, aunque por ahora usa su gelcito. ¿Qué pasa si el chi fue algo? 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 Al igual que Carmen Barbieri y Catherine Fulop, el famosísimo ex-arquero se sometió a esta cirugía que, según contó, tiene múltiples beneficios. ¿Qué pasa si el chi fue algo? ¿Qué pasa si el chi fue algo? Sergio Goicochea es el primer hombre famoso que se somete a una cirugía para colocarse un chip sexual y se anima a contarlo. ¿Qué pasa si el chi fue algo? Segundo y reveló detalles de esta decisión. Me puse el chip sexual. El segundo. Mejora la calidad muscular, el ánimo y también la libido sexual. Después de cierta edad se pierde testosterona, contogo y cochea. ¿Qué pasa si el chi fue algo? Además, el ex-deportista admitió que se sometió a un estudio genético para poder mantenerse siempre fuerte y tratar de prevenir enfermedades a las que es propenso. ¿Qué pasa si el chi fue algo? En esta línea, contó que el chip sexual es bueno para mejorar la calidad de vida. ¿Qué pasa si el chi fue algo? ¿Qué pasa si el chi fue algo? Lo del chip cualquier persona que pasa los 50 años, sabemos que se empiezan a perder hormonas. ¿Qué pasa si el chi fue algo? La testosterona se empieza a dejar de generar, ayuda a la consistencia muscular, levanta el ánimo, ayuda al colesterol, a la diabetes, controla esas cosas y sobre todo el apetito sexual, reveló. ¿Qué pasa si el chi fue algo? ¿Qué pasa si el chi fue algo? Sobre la cirugía, contó, son como unos granitos de arroz, que te inyectan de forma subcutánea a la piel, no duele nada, y esto va soltando cada seis meses la cantidad de testosterona que tu cuerpo necesita. ¿Qué pasa si el chi fue algo? ¿Qué pasa si el chi fue algo? Venía haciendo otros tratamiento, pero ahora ya voy por el segundo chip. ¿Qué pasa si el chi fue algo? Para saber eso hay que preguntarle a mi esposa.